Demandamos que el gobierno de esta ciudad reconozca el guardián de los desaparecidos como un símbolo de lucha de las 100.000 familias buscadoras de este país, un espacio que es testimonio de nuestro afán incorruptible para alcanzar la verdad y la justicia. Hoy nos pronunciamos y decimos que las familias buscadoras de la Ciudad de México caminaremos con las más de 100.000 familias buscadoras de este país, defenderemos la glorieta de nuestros desaparecidos hasta encontrarles a todas y todos.